Desde el año 2005, Laboratorio Tagle se ha consolidado en el mercado de servicios y productos químicos para clientes del área de aguas destiladas, alcoholes, cloro, siliconas, champú, dieléctricos, coolants y otros. Como estrategia, hemos desarrollado alianzas de largo plazo con empresas proveedoras, nacionales y multinacionales, ofreciendo a nuestros clientes oportunidades de ahorro en aplicaciones químicas. Nos distingue el uso de productos de alta calidad, además de un servicio eficiente y personalizado. Contáctanos y visita nuestra planta de producción y almacenamiento. Laboratorio Tagle. Aplicaciones químicas para su empresa. Laboratorio Tagle.